Porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor, déjalo fluir. Comenzamos. Y el aplauso para la quinceañera fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. ¡Aww! ¡Aww! El aplauso, el aplauso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!